Vamos a ser sinceros, vengo a contarte que LinkedIn no sirve para nada. No sirve para nada si tienes fijado en un objetivo y desarrollas una estrategia para dirigirte a él, poniéndolo al problema de la negociación. Quiero venderte un curso de formación. Lo que sucede es que todavía no te he, o sea, todavía no me conoces, todavía no te he generado esa confianza que necesitas para comprar un servicio a mí. Todavía no has visto lo que puedo hacer. No has visto cómo yo he alcanzado una red potente en LinkedIn, cómo puedo comunicarme, cómo la utilizo como herramienta al 90% de ventas para conseguir mis objetivos profesionales. Entonces, todo esto no lo has visto. He creado un curso básico de LinkedIn totalmente gratuito en mi canal de YouTube, que vas a ver en dos elecciones, para poder implementar en tu perfil desde el paso número uno, es decir, de cómo abrir una cuenta, de entender qué es LinkedIn, cómo abrir una cuenta gratuita, cómo implementar tu perfil, cómo ampliar red, cómo comunicar, qué tipo de comunicaciones puedes hacer. Y todo esto, una vez que lo finalices y lo vayas a implementar, no tendrás tu perfil totalmente montado. A partir de ahí, puede que te plantees tener un objetivo y crear una estrategia porque habrás en este camino decidido cuáles son los objetivos profesionales en esta red. Y es ahí donde contactaremos y quizás nos unamos nuestros caminos y quieras comprar un servicio. El curso estará en septiembre, o sea, que estamos hablando de algo a futuro, pero esto es lo que yo quiero hacer ahora. Y lo mínimo que te vas a llevar es un curso gratuito que vas a poder implementar en tu perfil para saber si esta es la red que te puede ayudar a alcanzar tus objetivos profesionales. Muchas gracias por estar por mi canal, te agradezco que te suscribas, que le des a la campanita para que te alerte de todos los vídeos que subo sobre esta temática o sobre otras temáticas que te puedan interesar, que te agradecería que pongas en comentarios. Muchas gracias.